Nuestro dolor es la irrupción de aquello que envuelve a nuestro entendimiento. Así como la semilla de la fruta debe romperse para descubrir su esencia ante el sol, así debemos todos conocer el dolor. Si fuéramos capaces de mantener el corazón en constante asombro ante los milagros que sucedan diariamente en nuestra vida, el dolor no sería menos estimulante que la alegría. Admitiríamos entonces que el corazón tiene tiempos y estaciones, como sucede en los campos. Así veríamos el tiempo del invierno en nuestra alma con el ánimo sereno. Muchos de los dolores que padecemos son producto de nuestra propia voluntad. Son como un amargo brebaje que nos receta el médico que llevamos dentro y que se dedica a curar nuestras enfermedades. Confiemos en el médico y bebamos la pócima en silencio y con tranquilidad, porque su mano, a veces muy dura, es conducida por la mano tierna del invisible. Y la copa que ofrece, aunque ciertamente queme nuestros labios, fue modelada con la arcilla que humedecieron las lágrimas sagradas del alfarero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!